En este nuevo sistema que se llama acusatorio adversarial, el juez tiene un nuevo rol que es el de ser un tercero imparcial que resuelve lo que le pidan el fiscal y el defensor en audiencias públicas. Esto quiere decir que el juez a partir de ahora no va a investigar más, no va a llevar a cabo la investigación en la etapa preliminar del proceso y luego durante el juicio tampoco va a poder formular preguntas ni disponer que se produzca la prueba, o sea que vengan testigos, que se hagan pericias, todo eso va a ser carga de las partes. Con lo cual los roles quedan bien definidos, el juez decide, el fiscal acusa, el defensor defiende, es un triángulo, un triángulo perfecto. Y que lo que trae es básicamente una mejor gestión de las causas y un ahorro de tiempo importante porque todas las peticiones o todos los trámites se hacen en audiencias. La audiencia significa que cuando las partes tienen algo que pedir o algo que solicitar, se presentan las dos, el juez las escucha, uno le habla al otro, se dan argumentos y contraargumentos y el juez con esa información decide. Y esto que implica que lo que en un sistema escrito implica hacer un escrito, mandárselo a la contraparte y que vuelva el juez para que el juez decida, lo cual puede demandar días, semanas, meses, en media hora, incluso menos, 20 minutos, tenemos resuelta una cuestión que tanto el fiscal como el defensor necesitan que sea definida. Entonces, hay un gran ahorro en términos de tiempo. Esto acelera el proceso pero también obliga a los jueces a tomar resoluciones fundadas y de manera sencilla, clara, entendible para todas las personas que están en una audiencia. Exactamente. Que el juez, que el proceso sea en audiencias implica que es de cara al pueblo, de cara a la gente. Tiene que estar el imputado presente, puede estar presente también el familiar del imputado o el público. Entonces, ¿qué necesitan ellos fundamentalmente? Que los jueces expliquen con un lenguaje claro y sencillo qué es lo que sucede. Eso es el control de la ciudadanía. Pero también le exige al fiscal y al defensor que eso sean claros en sus planteos. Y lo que sucede ahora es que el defensor tiene al lado al imputado, a su defendido, que lo está viendo en acción. Entonces, lo puede controlar de una manera más eficiente. Entonces, ve si lo que está pidiendo tiene alguna atingencia o es una pavada. Mientras que con el viejo sistema, ¿cómo es? El defensor le cuenta la película que él quiere al imputado y le hace firmar un escrito. De esta manera, se transparenta incluso la relación del defensor con el imputado. Porque el imputado realmente ve lo que está haciendo su asistente técnico, su letrado. Otra cosa que cambia sustancialmente es la incorporación de la prueba. Ya no vamos a incorporar la famosa prueba por lectura en un juicio oral. Exactamente. La exigencia que tiene la oralidad es precisamente que las pruebas se produzcan oralmente. ¿Por qué? Porque tienen que ser controladas por el fiscal y el defensor. ¿Dónde se controlan? En el juicio o en las audiencias, si es necesario producir prueba. ¿Y cómo se controla? Trayendo a la persona responsable, por ejemplo, lo que antes era el documento, la declaración, y que esa persona declare. Que se le puedan hacer preguntas de ambos lados. En ese juego de preguntas, siempre la precisión de lo que dice el testigo es mayor que cuando se lo hace declarar por escrito, donde generalmente no es ni más ni menos que la interpretación que hace el policía o el escribiente de lo que escuchó. Y siempre direccionado en un sentido. Lo mismo que si la declaración la toma la defensa. Siempre va a estar direccionada en un sentido. En este caso, tenemos al testigo de cuerpo presente frente al juez recibiendo preguntas de ambos lados y, por lo tanto, la calidad de la información que brinda el testigo es mucho mayor. El juez tiene más elementos para acercarse a una verdad real y, digamos, dictar una sentencia justa. ¿Por qué se dice que este nuevo sistema garantiza mucho mejor que los anteriores la imparcialidad de los jueces? Bueno, precisamente por lo que explicaba antes. Porque el juez no es una parte. El juez es un tercer imparcial. El juez ya no investiga, no le dice a las partes lo que tiene que hacer, no busca pruebas. Él está expectante. Él espera que le traigan la información para tomar una decisión. Y eso le permite estar tranquilo, no tener prejuicios hacia el caso, no tener prejuicios hacia el imputado, ni tener prejuicios hacia los testigos. Esos juicios que él tiene que hacer se van a fundar en lo que escuche en la audiencia. Viendo al imputado, viendo al fiscal, viendo el comportamiento de la defensa, viendo también a los testigos. Porque los testimonios es mucho más que lo que se dice, sino también es cómo uno se posiciona. Todo el lenguaje corporal tiene una gran importancia para terminar definiendo si un testimonio es creíble o no es creíble. Entonces hay un mayor control. Y no ha leído anteriormente un expediente completo como tenemos ahora. Esa es la idea. Por eso los jueces de las distintas etapas son distintos. Un juez que ya, aunque no haya leído, un juez que ya haya escuchado lo que sucedió en la etapa intermedia, en la etapa de control de la acusación, ya se forma un prejuicio, con lo cual le impide ser el juez del juicio. Por eso son distintos jueces. ¿Cómo han recibido los jueces rionegrinos esta iniciativa y esta capacitación y entrenamiento para algo que será ley vigente dentro de pocos meses? Yo creo que lo han recibido con mucha curiosidad, con mucha expectativa. Se han mostrado, digamos, muy ávidos de conocer cómo funciona. Creo que han mostrado un gran interés en este nuevo sistema y en aquellas habilidades que exige este nuevo sistema. Gracias por ver el video.